Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de literatura, el día de hoy desarrollaremos el tema Literatura del Realismo. ¿A qué llamamos realismo? ¿Qué es el realismo? El realismo es un movimiento literario de la segunda mitad del siglo XIX que nació como respuesta en contra al romanticismo y ante su componente idealista y fantástico. Contexto histórico. El realismo surge de la necesidad impulsada también por una serie de cambios sociales, de un nuevo tipo de literatura que mostrara la realidad tal y como era, que enseñara la naturaleza del ser humano y también cómo y en qué condiciones vivía. A mediados del siglo XIX, España vivió años caracterizados por la división política y las guerras civiles. Por ejemplo, en 1868, la reina Isabel II fue víctima de la revolución de militares progresistas que puso fin a su reinado y que abrió un nuevo periodo, proclamándose así la Primera República. Este periodo culminó con la restauración de la monarquía borbónica de Alfonso XII, iniciándose el periodo que se conoce como Restauración en 1875. Los cambios sociales y las nuevas corrientes ideológicas que surgen en esta segunda mitad del siglo XIX influyen mucho en la producción literaria. La fantasía y la subjetividad del romanticismo, así como la expresión libre de sus sentimientos más íntimos, son sustituidos completamente por todo aquello que rodea al hombre. En el momento de mayor esplendor y madurez del realismo, apareció hacia 1880 el naturalismo. A partir de ese año, comienza a fructificar en España las teorías literarias del escritor francés Émile Sola, fundador del naturalismo, que trata de explicar la conducta de un personaje sin detenerse ante nada, por más desagradable que fuera. Tuvo como máxima representante en España a Emilia Pardo Bazán. Características 1. Imitación del método científico. Los escritores aplicaron el método experimental intentando que sus obras reflejaran la realidad de manera exacta. 2. Defensa de una tesis. Enfocan la realidad desde su concepto moral. Usan al narrador omnisciente. 3. Visión objetiva de la realidad. Piensan que la novela es la imagen de la vida, por ello escriben lo que observan sobre las costumbres y los caracteres psicológicos. 4. El estilo. Usan la sobriedad y la sencillez, ya que los escritores buscan la claridad y la exactitud. Principal género literario del realismo. 5. La novela. La novela. La novela generó por excelencia. La especie narrativa preferida por los realistas fue la novela. Esto se debió a dos razones. Primera razón. Extensión. Extensión de la obra. Lo que permitió una representación detallada y completa de la realidad. Al ser una novela, una historia extensa, puedo usar muchos detalles y puedo describir una historia y todo lo que ocurre. Siguiente razón. Presentación del mundo desde el punto de vista del narrador omnisciente, el que lo sabe todo, que ingresa en la mente de sus personajes y sabe lo que va a ocurrir. Este narrador no interviene en los hechos. Cuenta la realidad de un grupo de personajes y solo se limita a ello, a contar. Benito Pérez Galdós, uno de los representantes del realismo español. Veamos quién es. Benito Pérez Galdós, 1843-1920. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1843, en el seno de una familia de clase media regida por un militar. Recibió una educación rígida y religiosa, lo que no le impidió entrar en contacto desde muy joven con el liberalismo, doctrina que guió los primeros pasos de su carrera política. Cursó el bachillerato en su tierra natal y en 1867 se trasladó a Madrid para estudiar Derecho, carrera que abandonó para dedicarse a la literatura. De ideología progresista, intervino en política en el partido liberal y en el republicano. En 1890 rompió su relación secreta con Emilia Pardo Bazán e inició otra con una modesta joven con quien tuvo una hija. En 1894 fue elegido miembro de la Real Academia. Murió en Madrid en 1920. Producción literaria de Benito Pérez Galdós La producción literaria de Pérez Galdós es muy amplia. Cuenta con 80 novelas, 24 obras teatrales y 15 volúmenes de artículos y ensayos. Sus novelas pueden agruparse de la siguiente manera. Los episodios nacionales Constituyen una amplia reconstrucción novelada de la historia de España. Las novelas de la primera época se les considera novelas de tesis en las que la acción está al servicio de las ideas que se quieren defender. Las novelas contemporáneas en ellas traza un retrato de la sociedad de su tiempo. Bien, algunas de sus obras más destacables porque tuvo muchas son La Fontana de Oro, perteneciente a las novelas de primera época. Doña Perfecta, también perteneciente a las novelas de primera época. Fortunata y Jacinta, perteneciente a las novelas contemporáneas. Y la más conocida, Marianela, perteneciente a las novelas de primera época. Características de la literatura de Benito Pérez Galdós Número 1 Pérez Galdós posee una especial sensibilidad por el lenguaje popular. Consciente de esta gran virtud, este autor suele utilizar muy a menudo el diálogo e incluso Llega a ensayar novelas absolutamente dialogadas. 2 Busca la naturalidad y rehúye cualquier artificio retórico Con el fin de ofrecer, según postulados estéticos realistas, La visión más directa posible de lo que pretende expresar. Y 3 Es frecuente en él un humor piadosamente irónico de sesgo cervantino. Este autor suele mostrar en sus personajes una descripción un poco ridícula e infantil. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero lo hayan comprendido. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades con respecto al tema. Cuídense mucho. Hasta luego.